¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako y el día de hoy vamos a hablar de PlayStation 5 y Xbox Series X. Así es amigos, vamos a hablar de consolas el día de hoy aquí en el canal y vamos a empezar explicándoles que Xbox el día lunes ya nos anunció su consola pero de una forma bastante diferente. Se la dieron a un YouTuber para que él la mostrara, literal deshizo la consola, o sea la mostró todo, mostró el interior, mostró el funcionamiento de cómo va a disipar el calor, este gran ventilador que tiene, mostró toda la estructura que tiene esta nueva consola. Fue un anuncio bastante diferente a lo que nos tienen acostumbrados las marcas, qué chido que estén confiando en YouTubers de tecnología para hacer este tipo de presentaciones. Pero eso fue en el lado de Microsoft o de Xbox. En el lado de PlayStation el día de hoy tuvimos una conferencia que supuestamente era para desarrolladores, pero que si era para desarrolladores creo que no era necesario explicar tanto tiempo algo de un SSD. Así que ya tenemos especificaciones de las dos consolas y vamos a comenzar con eso. Bien amigos, comenzamos. Como pueden ver en esta tabla que les está apareciendo aquí en la pantalla, tenemos todas las especificaciones, se las voy a ir mencionando una por una, primero de Xbox y después de PlayStation. Tenemos que la CPU de las dos consolas está desarrollada por AMD, entonces esto quiere decir que prácticamente tenemos el mismo chip. Tenemos una CPU AMD Zen 2, que es la arquitectura Zen 2, personalizado, nos muestran, pero los dos son a 8 núcleos y 16 hilos. Tenemos que llegando a las frecuencias amigos, vamos a tener que Xbox nos están manejando dos frecuencias, 3.6 GHz y 3.8 GHz. De estas frecuencias no se va a mover la velocidad de reloj en Xbox, pero en el apartado de PlayStation nos mencionaron que va a tener 3.5 GHz con una frecuencia variable de acuerdo al contenido. Esto se refiere a que dependiendo que tan fría o caliente esté la consola, vayamos a tener diferentes velocidades de reloj. Vamos a ver como lo mencionan. No nos dan un tope, un máximo y un mínimo. Se va a estar rondando sobre los 3.5 y de ahí un poquito más y un poquito menos. En la GPU o unidad de procesamiento gráfico vamos a tener la arquitectura RDNA 2. Y vamos a tener en el apartado de Xbox 12 Teraflops, que prácticamente esto es el poder de cómputo que va a tener. Con 52 CU, estos son Core Units a 1.82 GHz. En cuanto a PlayStation vamos a tener la misma arquitectura, RDNA 2, pero con 10.28 Teraflops. Con 36 Core Units a 2.23 GHz. Esto de igual manera como en la unidad de procesamiento central, es una frecuencia variable de acuerdo al contenido. Esto quiere decir que dependiendo de la carga que tenga la unidad de procesamiento gráfico, va a variar sus velocidades. Pero aquí vemos un punto que Xbox está metiendo 52 Cores y PlayStation nos está metiendo 36 nada más. Tenemos menos Cores en PlayStation y por ende tenemos menos Teraflops, o sea, tenemos menos potencia. Aquí lo está compensando un poquito PlayStation con una mayor frecuencia o mayores GHz. Pero esto al tener más GHz, pues nos va a calentar más la consola. Ellos dicen que van a tener un muy buen sistema de enfriamiento, pero vamos a ver qué tal. Porque ahorita actualmente PlayStation 4, entre PlayStation 4 y Xbox One, la que tiene la peor refrigeración es PlayStation 4. Así que esperemos que en esta generación, en la próxima generación, solucionen eso y sean capaces de llegar a ese tipo de frecuencias. En cuanto a resoluciones, las dos van a trabajar en 4K, pero Xbox dice que te va a dar 4K a 60 cuadros y hasta 120 y con un rescalado de 8K. Por el contrario, PlayStation nos dice que va a trabajar a 4K, pero a 120 cuadros por segundo y con un rescalado a 8K. Las dos van a ocupar 16 GB de memoria GDDR6 a 256 bits las dos. Y el ancho de memoria, aquí es algo que no aclaró PlayStation, pero que en Xbox vas a dedicar 10 para juegos. Pero en Xbox vas a dedicar 10 GB a 560 GB por segundo y 6 GB a 333, que más o menos 3 se van a ir para el sistema y 3 para cuando tú cambies o hagas la multitarea entre un juego y otro. Y en PlayStation nada más nos dijeron que va a correr a 448 GB por segundo, pero no nos dijeron si el total de la memoria o de igual manera como en Xbox la van a particionar. En el almacenamiento van a utilizar unidades de estado sólido, Xbox va a utilizar un Tera NVMe y PlayStation va a utilizar igual una unidad de estado sólido, pero de 825 GB. Aquí no sabemos si le están quitando un poquito por el sistema, si nos estén diciendo ya lo que le va a quedar a la consola, que se me hace muchísimo, 175 GB para puro sistema. Pero, pues ya de entrada tiene menos almacenamiento PlayStation 5. En el almacenamiento externo o expandible vamos a tener unas tarjetas propietarias de Microsoft o de Xbox para el Xbox Series X, que vas a poder extender un Tera Byte. Esta es una ranura propietaria y básicamente son como unas Memory Card, como lo que teníamos en el PlayStation 1 y 2. Y para el apartado de PlayStation vamos a tener una ranura donde vamos a poder meter unidades de estado sólido. Ellos nos mencionaron que van a ser NVMe. En almacenamiento externo vamos a poder conectar discos duros con USB 3.2 en las dos consolas. Y aquí hay algo muy importante. Xbox ya vimos que es más potente, pero PlayStation va a tener mucha mayor velocidad de interfaz de entrada y de salida. Eso quiere decir que va a cargar los datos mucho más rápido. Mientras que Xbox va a tener 2.4 GB directo y 4.8 GB comprimido, PlayStation va a tener 5.5 GB directo y entre 8 y 9 GB comprimido. Las dos consolas van a contar con una unidad óptica 4K UHD Blu-ray. PlayStation sí va a tener realidad virtual, Xbox no, pero eso ya lo sabíamos. Y aquí es un tema importante, la retrocompatibilidad. Xbox va a ser compatible con todos los juegos que ya hayan salido para la Xbox original, Xbox 360 y Xbox One. Mientras que PlayStation solamente va a tener casi 100 títulos disponibles para cuando sea lanzada PlayStation 5. No va a tener retrocompatibilidad con juegos de pasada generación, como por ejemplo el PlayStation 3, 2 o 1. Y si es que se llega a tener una compatibilidad con ellos, tienen que ser remasterizados para dicha consola. Por último vamos a tener en las dos consolas Ray Tracing, que el Ray Tracing prácticamente te va a simular la luz, como la verías tú en la vida real. Y el audio también, por donde estés caminando, cómo rebotan las ondas de sonido en el ambiente. En el apartado de PlayStation, que es lo último, vamos a tener audio 3D sin ningún tipo de hardware extra. Mientras que en Xbox no vamos a tener nada de eso, de mejoras de audio. Pero creo que con el Ray Tracing ya tenemos bastante. Bien amigos, pues prácticamente esas fueron las especificaciones. Un poquito aburridas, vemos que las consolas son bastante similares, aunque vemos más potencia en el apartado de Xbox Series X. Pero vemos más velocidad en PlayStation 5. Esto, para ponerlo así, vamos a decir que PlayStation 5 va a cargar más rápido las cosas. Van a poder aprovechar los desarrolladores mejor eso. Van a poder hacer mapas de mundo abierto muchísimo más grande o mapas más grandes y los vas a cargar mucho más rápido. Pero en Xbox vamos a tener más potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que juegos que tengan mucho más nivel gráfico lo vamos a ver mejor en nuestras pantallas. Prácticamente así se los puedo resumir, pero como vamos a utilizar juegos en el lanzamiento, juegos de esta generación de consolas, lo más seguro es que se vean prácticamente iguales. En el tema de retrocompatibilidad, como ya les mencioné, aquí es un punto muy importante y donde está ganando Xbox. Porque Xbox te va a soportar prácticamente todo lo que ya está disponible en el mercado. Si tú quieres jugar algún juego de la primera Xbox, vas a poder hacerlo en estas series X. Mientras que en PlayStation no nos metieron retrocompatibilidad con consolas anteriores. Más que PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Entonces yo creo que eso es algo que sí la gente o los fanáticos de PlayStation. Yo, por ejemplo, estaba esperando mucho que metieran retrocompatibilidad con PlayStation 1. Que fue la última PlayStation que tuve. De ahí en adelante tuve puros Xbox. Sí me hubiera gustado bastante que metieran esta retrocompatibilidad porque hubiera sido un factor importante al momento de tomar una decisión de qué consola comprar. Así que ya conocemos estas consolas. También PlayStation no nos dio nada de diseño de cómo va a ser la consola. Simplemente nos soltaron especificaciones y ya. Ellos dicen que van a tener un muy buen sistema de refrigeración. Y esperemos que sí por las frecuencias que están manejando. Pero no nos enseñaron nada. Prácticamente nada. En Xbox ya tenemos el diseño. Que prácticamente es como una caja. Yo al principio cuando vi este diseño no me terminaba de gustar. Pero ya que entiendes un poquito cómo es el funcionamiento y cómo hace el flujo del aire. Para enfriar todos esos componentes, cómo utiliza la cámara de vapor. Es una solución bastante inteligente. Aparte tiene hasta arriba un ventilador de creo que son 130 milímetros. O sea, es bastante grande ese ventilador. Así que creo que por parte de Xbox no vamos a tener problemas de sobrecalentamiento. Vamos a ver si en PlayStation es lo mismo. Y ahora sí, cuál es mejor, cuál es peor. Yo creo que ahorita en este punto están bastante iguales porque solamente tenemos especificaciones. Y sobre especificaciones sí podemos decir Xbox es más potente, Play es más rápida, pero solamente eso. Vamos a poder decir cuál es mejor hasta el momento que empiecen a sacar gameplays o se hagan las presentaciones oficiales de las consolas. Pero si se quieren ir guiando un poquito hacia dónde se va yendo el mercado, hay que tomar dos puntos importantes. Las exclusivas y el apartado de servicios. Vamos a empezar con las exclusivas. Las exclusivas son juegos como por ejemplo Halo, Gears of War o en el apartado de PlayStation, The Last of Us. Entonces, dependiendo de qué juegos a ti te gusten, va a ser la consola por la que te vas a inclinar. Yo en mi caso, la única exclusiva que me gusta de PlayStation y menciono la única como la que más me llama la atención, no que las demás no me gusten, es The Last of Us y me parece que este año sale The Last of Us 2. Entonces, ese sería un punto por el que yo me inclinaría un poquito más por PlayStation, solamente por esa exclusiva. Pero, Xbox pues obviamente tiene Halo, obviamente tiene Gears, obviamente tiene Forza. Son títulos que digo Gears y Forza no me gustan tanto, pero definitivamente Halo le gana a The Last of Us. Entonces, ya va a depender un poquito ahí de gustos, qué es lo que quieras tú. Aparte, ya viene el nuevo Halo, Halo Infinite, que lo vas a poder jugar en consolas de esta generación y en la próxima generación sin ningún problema. Y algo muy padre que está haciendo Xbox es que si tú compras un juego de esta generación, al momento de que tú actualices tu consola vas a poder gozar de todos los beneficios de la nueva consola, que es el HDR, el Ray Tracing y el 4K a 60 cuadros. Todo, todo, todo se va a actualizar automáticamente en tu nuevo Xbox, aunque tú ya hayas comprado el juego. Esto es algo que, pues lamentablemente en PlayStation lo van a empezar a implementar. Y en Xbox desde el día del lanzamiento ya vamos a tener prácticamente todos los juegos optimizados. Y en el apartado de servicios yo creo que es aquí donde más pierde PlayStation porque en Xbox vamos a poder jugar ya desde la nube. Ellos nos mencionaron ya desde hace unos meses que vamos a poder jugar desde nuestro dispositivo móvil. De hecho, ya puedes hacer streaming de tu consola a tu computadora. Entonces, en el apartado de servicios creo que está mucho más adelante Xbox y por eso podría permitirse a lo mejor traer un precio más competitivo. Porque por lo que estamos viendo en Xbox yo creo que la consola no va a bajar de alrededor unos 550 dólares y a lo mejor por las especificaciones que nos está enseñando PlayStation pueden darle alrededor de unos 450, 500 dólares más o menos. Pero si hay una diferencia de 100 dólares la gente se va a inclinar más por PlayStation. ¿Por qué? Porque es más barata. Y si vas a poder jugar la misma cantidad de juegos, pues yo creo que te vas por la más barata. Sobre todo si no la estás comprando tú. Pero en el apartado de servicios tenemos toda la parte de la nube de Microsoft que es súper potente. También nos dijeron hace meses igual que vas a poder hacer el streaming de los juegos desde sus servidores en tu dispositivo. Pero ahorita con lo que tenemos en Game Pass para PC prácticamente ya no necesitamos un Xbox para jugar muchos de los títulos que antes solamente teníamos para jugar en Xbox. Entonces, en el apartado de servicios está mucho más adelantado Xbox o Microsoft que PlayStation. PlayStation prácticamente no tiene nada. Y desde mi punto de vista, los servicios son el futuro porque es donde puedes estar sacando dinero mes con mes. Más que la venta de la consola, es la venta de las suscripciones, es la venta de los juegos, es la venta de todos los periféricos. Porque una consola probablemente la compres ahorita y no la vuelvas a actualizar hasta dentro de 6 años. Y creo que a lo mejor si te cuesta 500 dólares, sí representará en el día 1 un ingreso para la marca, pero fuera de eso ya no les genera ningún ingreso. A diferencia de que los juegos o las suscripciones les siguen dejando. Si son suscripciones es mensual y si son los juegos cada que salga un nuevo juego, que más o menos 4 o 5 meses. Si no es que cuando se avientan todos, cada 2 o 3 meses tenemos un juego nuevo. Entonces, por ese apartado, Xbox está mucho más preparado que PlayStation. Y yo, desde mi punto personal, me estoy inclinando por Xbox muchísimo. También sacaron un rediseño de su control. Vamos a tener que es un 7% más pequeño para manos más pequeñas. Los gatillos los modificaron un poquito, modificaron la cruceta. Como el control Elite que ya tenemos en Xbox. Así que, se está poniendo mucho las pilas. Y hablando de pilas, es que el control va a seguir utilizando baterías recargables. Yo pienso que esto es un apartado bueno. Yo lo veía como malísimo y se los juro que yo era el primero que tiraba hate en decir No, ¿cómo crees que no le están poniendo batería? Pero si lo piensas así, analícenlo un poquito. No estás gastando en hacer la producción de baterías. Entonces, eso te puede bajar los costos del control. Y en segunda, quien ya haya usado Xbox, tiene baterías recargables. Y si no tienes baterías recargables, ¿qué pasa contigo? O sea, creo que ya el tema de las baterías ya no es problema. Aparte que, se te descargan las baterías. Es tan fácil como sacarlas, ponerle otras y listo. Y en el tema de PlayStation, yo he visto muchos amigos que tienen PlayStation. Y están ahí, cerquita de la consola. Porque están cargando su control porque no tiene batería. Entonces, creo que Xbox lo piensa bien. Yo, desde mi punto de vista, creo que está perfecto. Yo tengo baterías. Entonces, se las quitas, se las pones, pilas nuevas. A seguir jugando. Pero bueno amigos, a ustedes, ¿qué consola les gustó más? Todavía no tenemos diseño de PlayStation 5. Conforme vayan avanzando las cosas, se las voy a estar trayendo en estos videos. Y pues ya veremos cuál tenemos al final del año aquí en el canal. Para mostrarles, para presumirles, para probarla. Ya veremos. Síganme en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí abajito. Y de todos modos, van a estar acá abajo en la descripción. Cuéntenme qué consola se compran ustedes. ¿Cuál es la que quieren? ¿Cuál es la que les llama más la atención? ¿Ustedes cuán tienen actualmente? Yo soy Sidaco. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao. Oigan, ya me regañaron que las redes salen aquí. Aquí van a estar las redes. Aquí síganme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!